Bueno, ¡arrancamos! ¡Ladiegas! ¡Qué buen tema, por favor! ¡FIRE! ¡Toda la onda! Larry Green de la banda sonora de Top Gun. película que tiene sus años del año 86 y les puedo decir que para mi gusto la mejor banda sonora de película es la de top gun les puedo decir que tiene de todo desde le han agregado hasta deluxe edición que le han agregado temas que voy a decir que hacen acá el tema de europe de final cut down como tantos que más broken wind de mister mister uno de jennifer ruff también impresionante la cantidad de temas y más lo de la película y bueno una película un combo esta película está trabaja mi mejor actor que está un cry no lo puedo decir no puedo decir y así que bueno este es el inicio la reglino una banda no muy conocida la reglín de los 80 no lo tengo mucho lo tengo con este tema a través del fuego que es un timón de mont bueno vamos a empezar dos cosas para decir a ver la primera es decir hoy sábado 21 si no me equivoco la fecha ha salido un comunicado de que están aumentando el 50 por ciento del drop así que aprovechar gente era de cuatro horas más o menos aproximado el drop de los boletos y ahora bueno ha cortado y está entre dos horas y que tenganlo en cuenta si van a estar el pp o van a tener tiempo de jugarse un par de partidas más o farmear como hago yo porque están andando no he tenido la suerte de ir a pescar no me ha salido ninguna arma dorada ningún boleto dorado así que bueno comenten si alguno tuvo la suerte está difícil eso y segundo tema le vamos a dar la bienvenida al server de los hellraiser que es grande uno un server más que se suma a la lista estamos hablando de argentina de donde soy yo solamente hay en la actualidad ahora tres server ahora gracias a este este monstruo de server que viene entonces está el mío el de macros hay otro más hurra y micro que se llama y está el de los muchachos es el raíz er el rey ser el padre de la criatura el dragón que barro es como hacen estos pibes decir que el dragón creo si no me equivoco tiene 30 ya en tienen tres servos en el kf1 y ahora metieron uno en el server kf2 es grande la verdad como dice la propaganda del banco como hacen estos tipos es no laburan para que es el dragón loco chistecito bueno vamos a iniciar vamos a ver tengo un par de de iten farmeados vamos a ver cuántos dice bueno otro tema le quiero decir el tema del bus a nadie le está dando las cajas del baúl no sé qué está pasando hay gente que tampoco ha abusado del bus anterior que habíamos hecho para los materiales hay gente que tampoco recibe o sea que está siendo injusto tripwire no se asusten si no le da la las cajas de baúl porque está más yo creo que todos mis contactos me han dicho que no están recibiendo así que si alguien recibió también comenten men y bueno tenemos 53 eso sería una suma de 10 para tirar así que vamos a ir al grano el chabón vamos a tirar y a ver que nos toca que decir a ver están dando unos lentecitos que mucho no me copan después están dando unos medio casco con unas antenas mucho no me copa también si me compa unas gafas binoculares con colores resaltantes eso me parece que si va bien después un tipo bozal también que resalta el color muy buena unas mochilitas también la mochilita circular que tiene hecha tita esa es la que me gusta después hay otro tipo de mochilitas tipo cosmético chiquita fea no me gusta pero bueno vamos a ver si tenemos suerte así que vamos a darle un poco de audio esto me gusta con audio y acomodo algo bueno vamos a darle gas vamos la primera vamos a ver también les voy a decir que va a haber otra otra otro casteo de ciberpan porque tengo un par de amigos que me van a pasar me van a tradear también tengo gente a rebenal de allá de dinamarca que me tradea por cromo así que hay mucha gente que va aporta me canjea ítems por los boletos así que bueno bienvenido a la causa vamos la primera a ver ahí eso me olvidé decir están las ropas que bueno como colisionista la vamos a tener pero bueno las las quiero obviar a la ropa ojalá que no me toquen tanta ropa por favor dame alguna mascarilla mitad al ver también está nada en agua ahora tengo que loco dame algo bueno está siendo ingrato el juego conmigo 3 y 3 ropa por lo menos no son repetidas menos y una por personaje al chavo loco para ahora el negro donovan ya me está haciendo calentar esto es vamos a ver titi titi cambió un poco no puedo tener tanta sal papi me tiró la misma la fac a ver le voy a tirar un material a ver para cambiar un poco reciclo así que te llenan de porquería de ropa mirá vos vamos ay 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 yo tengo ganas de mandar toda la mierda que quiere que te diga me tiró el mima del chino la puta madre uh pará que estamos grabando loco bueno cambió un poco la cosa a ver una una viserita eh más o menos mientras no me tiren ropa loco me regalco el juego eh bueno esto va al brazo también la he visto con unos players que la tienen pero nada ya me quedan dos nomás eh una bastardeada me han hecho con el crafteo eh bien bien me tiró la mochilita que queríamos eh eso si me gustó bueno me queda una nomás que corto que fue este craft bueno y te puedo decir que mazo eh me he quedado con el sabor amargo que quiere que le diga me tiró mucha porquería de ropa que bueno está bien pero algunas me la repitió así que veré si las puedo canjear creo que deben ser tradiables después del tiempo de que termina el evento da unos días y ya se pueden tradiar los ítems hasta vender comercializar así que bueno si alguno tiene que cambiar ropa después vemos pero les voy a prometer que va a haber un crafteo con más ganas porque esto me dejó ¿cuántas tiré? 8, 10 tiré y va a venir una revancha que les puedo asegurar que voy a tener más de 100 boletos ya se los voy asegurando eh esa es mi promesa así que bueno dejo con música y vamos a probar los ítems mientras tanto ¿qué tal son? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!